Hola amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Núñez Tutoriales En esta serie de videos les estoy enseñando paso a paso lo que vamos a hacer para buscar resolver los problemas que representan estos televisores de la nueva generación Principalmente en esta pantalla Samsung, después de que nosotros ya le hemos encontrado que es lo que provocaba que el televisor se reiniciara Pues nos ha quedado con ese montón de líneas verticales y en este video nosotros vamos a buscar resolverlas aplicando un nuevo método de reparación El resultado que vamos a tener pues quizás no sea el 100% sin embargo ya el televisor nuevamente se le podrá dar utilidad Para esta reparación lo que yo he aplicado son algunas ráfagas de voltajes positivos y voltajes negativos a través de este circuito que he diseñado Ok, entonces en este tutorial también les voy a enseñar como se puede utilizar y como es que se aplica directamente al panel Lo que nosotros hemos hecho nos ha dado buenos resultados, ustedes pues estarán en la libertad de poder probarlo si lo desean Es necesario que vean paso a paso el video para que no cometan errores ya que nosotros no nos hacemos responsables por daños que pueda surgir en tu pantalla por hacer un mal procedimiento Sin embargo como ya también expliqué en otros videos este es el método más seguro para no echar a perder definitivamente el panel Tal cual sabía suceder cuando se utiliza la short killer Muy bien, entonces continuamos Muy bien amigos, entonces si recordarán en el video anterior mostré como es el método para descubrir cual es el voltaje correcto y adecuado que se tiene que inyectar Acá en las entradas de las señales clock hacia el panel Aquí está la información y es diferente en cada panel Por tanto tómenlo en cuenta cada vez que hagan este tipo de trabajos No sea que cometan un error inyectando voltajes adicionales A la medida que esta herramienta se vaya utilizando podemos ir creando un registro de voltajes según el panel que le vayamos a trabajar Tomen nota de eso para que no le provoquen daños adicionales a su panel El diagrama de este circuito ya está disponible en la página web electrónica Núñez Tutorial La primera parte de la contraseña es electrónica con E minúscula al inicio Muy bien amigos, entonces este circuito funciona de la siguiente manera Acá tenemos los ajustes correspondientes de nuestro frecuencímetro Acá el ajuste menor es 1 Hz Por tanto los pulsos de activación a los Relay son más lentos Y también en el multímetro podemos apreciar el intercambio de voltaje positivo a negativo Ok Entonces si nosotros subimos la frecuencia Entonces los disparos van a ser más rápidos El Relay va a pegar y despegar más rápido Por tanto el multímetro no va a ser capaz de observar esos intercambios Pero con un osciloscopio si lo podemos ver Y lo que a nosotros nos interesa es que entre esa frecuencia al panel Por otra parte tenemos el siguiente ajuste En este momento lo tenemos en 50% Este ajuste Duty sirve para hacer un retardo en los voltajes, en las polaridades En este caso pues según la conexión que hemos hecho El retardo lo tiene al darle menos rango En este caso está a un 25% Entonces tenemos un retardo de voltaje negativo Ok Ahí tenemos más pues un retardo negativo Si bajamos más la frecuencia Vamos a observar que hay muchísimo más retardo de voltaje negativo Y el voltaje positivo si se está generando pero a pequeños pulsos Ok En una fracción de milisegundos Ahora si nosotros subimos el porcentaje Ok Mira acá lo voy a dejar en 65% Observa los cambios que tenemos Ahora lo voy a subir hasta 95% Y si ustedes pueden apreciar Ahora tenemos más retardo en el voltaje positivo Ok Para eso sirve el ajuste Duty Ahora con respecto a la frecuencia Es para como ya mencioné Es generar un poco más rápido La forma en que el relay hace los disparos de voltajes El diagrama de este circuito ya está disponible En la página web Electrónica Núñez Tutorial La primera parte de la contraseña es Electrónica con E minúscula al inicio Ok Entonces ahí como pueden observar Ahora si pues tenemos un retardo Muchísimo más del voltaje positivo Que el voltaje negativo Por tanto cuando nosotros aplicamos esta herramienta Tiene que hacerse desde el 50% Eso es lo que mostraré a continuación Ahora Como pueden descargar el diagrama De este circuito Acá les enseño a continuación Muy bien amigos Este diagrama lo he dejado acá En mi página electrónica Núñez Tutoriales Así de que aquí en Google Solo vas a escribir Electrónica Núñez Tutoriales Y te vas acá Mira El primer link es de mi canal de YouTube El siguiente de la página web Damos clic acá Vamos a esperar que cargue la página Y aquí pues Aquí es donde ustedes lo van a encontrar También amigos les informo Que he dejado Las últimas versiones De los softwares Para las pantallas RCA Westinghouse Y Hotline Ya pues con software Hasta el año 2024 Entonces que hacemos amigos Nos vamos acá Damos clic en La imagen de RCA Y nos lleva Hacia esta otra sección Aquí pues también Estoy explicando Para todos aquellos Que buscan software O los clientes Que no saben Cómo encontrar el modelo Su televisor Y también Acerca de las pulgadas Aquí está Para todas las pulgadas De la marca RCA Como Westinghouse Y Hotline También Según las opciones Que ustedes tomen Ok amigos Entonces aquí es donde está El link de descarga Para la herramienta Para limpiar las impurezas Del panel LCD Y solo lo damos acá Y listo Lo descargamos Pero también amigos Cabe mencionar Que es necesario Que ustedes vean Este video Por tanto Este archivo Está protegido Con contraseña Y el que vea el video Tendrá la contraseña Para poderlo descomprimir Así de que Quédense pendiente De todo el video La segunda parte De la contraseña Es guión bajo Muy bien amigos Entonces acá Les muestro Cómo lo vamos a utilizar Aquí como ven He hecho llegar Un cablecito Hacia la entrada De la señal clock Que hemos encontrado Dañada Al panel Ok La otra línea Está conectada A tierra chasis Acá Ya está ajustada Nuestra fuente Laboratorio A 17 voltios Tal cual lo mostramos En el video anterior Cabe mencionar Que es necesario Saber cuánto Del voltaje Que va a ingresar Al panel Según lo expliqué En el video anterior Si no lo has visto Tienes que mirarlo Y así pues No vayas a cometer Errores Ahora Este procedimiento Lo hacemos Con el televisor Encendido Para que ustedes vean Qué es lo que está pasando Acá Pero De igual forma Es indispensable Que el televisor Este encendido Mira Ahí Como puede observar Se está generando Unas ráfagas De voltaje Que están provocando Ese tipo De interferencias En el televisor El ajuste Que he hecho En este momento Es a 30 hertz Por tanto Por tanto Lo que está entrando Al panel En este momento Sobre todo Pues es solo Frecuencia Eso es lo que ayudará A limpiar Las impurezas Del panel Este panel Tiene Muchos más daños Acá en la parte De abajo Si lo puedes apreciar Ese es un daño De 50% Así es como Se tiene que iniciar La siguiente parte De la contraseña Es NUNES NUNEZ En minúscula Ok Ahí estáis viendo Las interferencias Ahora lo que voy a hacer Es hacer un ajuste Para que se mantenga Mucho más tiempo El voltaje positivo Entrando acá Al panel Mira Estoy en un 75% El tiempo Que yo debo De dejar esto Dependerá también Del daño Que tenga el panel Pero acá Estoy dejando Aproximadamente Dos minutos Por sesión Si te diste cuenta Al inicio Estaba al 50% Con 30 hertz Ahora he subido El ajuste Duty A 75% Por tanto Acá vemos Que la interferencia Que está pasando En todo el panel Ahora es diferente Ok Así Lo vamos a dejar Aproximadamente Unos 3 minutos En algunos casos Requiere de Mucho más tiempo Pero dependerá Del daño Del panel Ahí seguimos Observando Y ahora Vamos a hacer Otro ajuste Mira acá Préstale atención A todo esto Porque esto Es lo que hace La diferencia En la limpieza De las impurezas En el panel Ahora Estoy ajustándolo A modo de bajar El ajuste Duty Ya estoy nuevamente En 50% Pero ahora Lo voy a bajar Hasta el 25% Lo que estoy Haciendo acá Si ustedes se dieron Cuenta Es que estoy Inyectando Al panel Una frecuencia Con voltaje Positivo Y negativo De igual cantidad Pero también Ya lo ajusté A mayor cantidad Duty Para que haya Más voltaje Positivo Entrando Al panel Y ahora Que lo he reducido Ahora está entrando Más tiempo El voltaje Negativo Y mira las diferencias Que tenemos En el panel Ok Ahí tenemos Una interferencia Un poco diferente Porque ya el panel Ya está Detectando De diferente manera La frecuencia Que le está entrando Recuerda que Esta pantalla Inmediatamente Recibe La señal Clock Entonces Se desconecta Entra en protección Y eso es lo que Nosotros estamos Tratando de resolver Ahora Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a dejar Nuevamente El ajuste Duty A 50% Y ahora Voy a bajar La frecuencia Esto va a provocar Que el voltaje Permanezca Mucho más tiempo Esto va a provocar Que al panel Le entre Mucho más tiempo El voltaje Y menos frecuencia Ok Ahí también Lo vamos a dejar Unos dos minutos Observa la diferencia Que tenemos acá Con las interferencias Si se dan cuenta Persiste Las líneas Verticales Pero como ya Mencioné En los videos Anteriores La presencia De las líneas Verticales Es porque No hay comunicación Con la señal Clock Porque hemos Desconectado Las resistencias Pero si conectamos Las resistencias Entonces el televisor Entra en protección Eso es lo que acá Estamos tratando De solucionar Si se dieron cuenta Estoy bajando Por secciones De 5 Hz Ahora ya estoy En 20 Hz La intensidad De Switcheo De los relay Es más lenta Por tanto El voltaje Está permaneciendo Más tiempo Inyectándose Al panel Así Lo vamos A ir llevando Poco a poco Para que el panel Vaya recibiendo Un tanto Más de voltaje Y menos frecuencia A la medida Que esté Más bajo La frecuencia Hz Entonces Es más tiempo Que permanece El voltaje Que estamos inyectando Y si recordarán Son 38 voltios Pico a pico Si te das cuenta Ahora el panel Ya tiene Menos interferencias Esto es Porque Ya está Desapareciendo La anomalía Que tenía Ok Esto es Lo que está Provocando La inyección De los pulsos De voltaje Negativo Positivo Que nosotros Le estamos Inyectando Observa acá El ajuste De frecuencia Ahora lo tenemos En 15 Y ahora bajamos Otra sección De 5 grados Estamos En 10 Hz La intensidad Del switcheo De los relay Es más lenta Y acá Está ingresando Mucho más voltaje Y menos frecuencia A la sección Clock Del panel Ok Si te das cuenta Ahora mismo Ya el panel Lo podemos ver Con menos Menos Interferencia Hemos elevado Duty Después bajamos Duty Después Anivelamos Duty Y luego Ahora nos hemos quedado Bajando La frecuencia De los hertz La siguiente parte De la contraseña Es tutoriales Con T mayúscula Al inicio Ok Aquí todavía Falta Un ajuste Adicional Para que Desaparezcan Todas esas Interferencias Y nosotros Podemos conectar La resistencia Que alimenta Esa señal Clock Esta sería La última Estamos En 5 hertz El switcheo De los relay Ahora es Más lento Ok Y Ahí puedes observar Que Se ven Incluso todavía Interferencias Pero esto Ya es parte De lo que El panel Está reconociendo Esos disparos De voltaje Ahora si amigos Con esto que hemos Hecho Esperamos que Al conectar La señal Clock Ya no Se nos vaya A apagar El panel O entrar En protección De esta forma Y otras formas Más Que les seguiré Enseñando En otros videos Vamos a buscar Resolver Los problemas En estos paneles LCD Muy bien amigos Aquí ya he colocado Nuevamente Las resistencias A continuación Procedemos A encender El televisor Cabe mencionar Que acá Te corresponde Si activo Pero eso No nos afecta En nada En lo que ahora Vamos a hacer Veamos que sucede Acá Mira ahí Principalmente Está el logo De la marca Y acá es donde El televisor Se reiniciaba Pero ahora Veo que si Ha permanecido Activo Si puedes ver Las franjas Y líneas amarillas Que vimos A un principio Ya no están Porque el trabajo Que hemos hecho Ha dado Pues un resultado Bastante bueno Aunque en la parte De abajo Vemos que Resalta Una línea negra Pero como mencioné Esto ya es una falla Física del panel Y por más Que hagamos No lo vamos A poder resolver Con herramientas Caseras Como esta Ok Ahí como puedes ver Prácticamente Ha desaparecido Incluso Todas las líneas Que habían Vemos una pequeña Pequeña interferencia Por ahí Pero Esto puede deberse A que Necesitamos Limpiar más La zona Donde hemos Trabajado Ok Ahí puedes ver Un poco Esa micro Interferencia Que al final Pues no afecta más Esto es también Porque el panel Ya pues Ha sido Trabajado Ya Se ha restaurado Entonces Como mencioné A un inicio No quedará Al 100% Sin embargo Otros trabajos Si saben Quedar al 100% Dependerá De El estado Del panel Para ver que Nos pueda representar Correctamente La imagen Ahí puedes ver Ahora tengo Una muy buena Presentación Acá Ya prácticamente El problema Se ha resuelto El único inconveniente Pues es La falla física Que tiene En la parte De arriba Pero al final Cuando nosotros Ya estamos viendo Un video O una película Eso no No se nota Así es de que Si el cliente Lo acepta Pues sin duda Acá ya hemos Generado ingresos Con el trabajo Que ahora Hemos realizado Como ven amigos Aplicando métodos Y técnicas Prácticos Y sencillos Nosotros podemos Resolver Este tipo De averías Así es de que Si están interesados Vayan allá A mi página web Y puedan descargar El archivo Para poder armar Este circuito La última parte De la contraseña Es 2024 Así es de que Los que han visto Todo el video Van a ver que Ahí pues Está Todas esas partes De la contraseña Todo va unido Ok Los últimos números De la contraseña Pues son 2024 Ahí les queda Y espero pues Que esta herramienta También les ayude En sus reparaciones Nos vemos Hasta el siguiente Tutorial